Bienvenidos cada uno de ustedes a este espacio. Vamos a comenzar con unas palabritas. Espero que no se molesten. Es un diálogo sencillo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Hola, Sergio. Hola, Caro. Un saludo para todos ustedes en nombre de la Fundación Best Bares Colombia. Queremos agradecer su participación y también su apoyo incondicional. Uy, incondicional es demasiado. Muchísimas gracias por todo. Ahora, ¿qué tal les parece? ¿Qué tal les parece? De lujo. Ya verán qué lujo. Ya verán. Sí, Sergio. Ahora damos la palabra a Olguita. Bienvenida. Buenas noches a todos. A pesar de la lluvia, el frío aquí en Bogotá, qué delicia que estemos juntos. Este es una noche para nosotros súper especial. Es la primera noche, el primer evento de una serie de eventos que vamos a tener en el próximo año 2023. Estamos celebrando 20 años de haber empezado. Así que, un aplauso. Vamos a empezar dando las gracias porque hoy lo que quisimos fue tener una reunión de familia, un gesto de cariño. De unión, de cercanía con todos ustedes. Gracias. ¿Es que serio? ¿Es que serio? ¿Es que serio? ¿Es que serio? Vamos, tú me vas diciendo. Vamos a darle las gracias a los patrocinadores del libro de Best Buddies de 20 años porque sin los patrocinadores pues no podríamos tener libros, no tendríamos las posibilidades de estar aquí. Nada. Entonces, vamos a empezar con... Y vamos a aplaudirnos porque como estamos así en confianza, todos nos podemos aplaudir. En familia. En familia. Entonces, vamos a empezar en orden alfabético. Alimentos al consumidor ACO. Por aquí está Guillermo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hamburguesas del Corral ha sido... ACO ha sido un gran aliado de Best Buddies desde hace muchísimos, muchísimos años. Pues si ya tenemos 20 años, estos son creo que 18, 2008. Entonces, muchas gracias Guillermo porque los jóvenes que trabajan en el Corral están siempre felices, están siempre muy ilusionados de estar ahí y de que podamos seguir teniendo más jóvenes trabajando en las burguesas del Corral. Alcosto y Catronix que... ¿Dónde están? ¡Bravo! La historia con Alcosto ha sido súper, súper linda. Alcosto empezó con una llamada. Vamos aquí a contar diferentes historias, pero aquí está Luis Yepes que está por allá atrás escondido. Que no se nos esconda tanto porque gracias a él empezó el programa de Alcosto, de Best Buddies en Alcosto, junto con Luis Fernando Gallo, que está en la junta directiva de Best Buddies también desde hace mucho tiempo. Canacho que está aquí al frente, Carolina, María Isabel, que no les pasa un año. Están iguales a cuando ya las conocí. Están iguales a cuando ya las conocí hace años. ¿Será que se ponen en la cara? No sé, no sé, por favor, cuéntenme. Hay que ir a Alcosto a comprarlo. Bueno, con Alcosto la experiencia pues es de construcción, es de crecimiento juntos, es de trabajo en equipo, es de lograr algo que era un sueño y que se cumplió. Esos cinco o seis jóvenes que empezaron en Alcosto, aquí no hay ninguno que empezó ese año. Ocho empezaron, Alejandra, porque me vas a tener que ayudar con varias cosas. Ocho empezaron en Alcosto en el 2005. No sé si hay aquí alguno, pero de los ocho muchos siguen. ¿John Isidro es el más antiguo? Sí, señor. ¿Cómo sabes, Emid? ¿John Isidro que no está aquí es el más antiguo? ¿John Isidro ya está casado, tiene hijas, ya tiene casa propia? ¿No? Sí, sí. Así es. Y hoy en día tenemos 170 en el Grupo Corbeta. Es increíble, eso es una maravilla. Eso es Alcosto, Alcosto a nivel nacional. Ese es el Grupo Corbeta a nivel nacional. Entonces de verdad nos sentimos muy orgullosos porque ellos dieron el primer paso y después de ahí empezaron todas las otras empresas. Siempre vamos a estar en agradecimiento total con Alcosto. Así que muchas gracias. Amarilo, con Amarilo también empezamos un proceso muy bonito y ha sido patrocinador de los calendarios, del libro y siempre ha estado presente. Así que muchas gracias. El Grupo Argos, empezamos en Medellín hace unos 3, 4 años. Tenemos una joven con discapacidad, pero tiene un papel fundamental porque ella recibe a la gente. Ella es como Caro es en Best Bars. Ella hace que todo el mundo se dé cuenta por qué es tan importante la inclusión. ¿Sí o no? Cada día pues si no me voy a comportar con trabajo y todo. Luego pasear a la empresa Tecto Colombia que ahí dure 5 años. Eso fue una gran experiencia también. Este hombre va a ser presidente de la República si nos descuidamos o no. Seguimos con las gracias con los patrocinadores. Baker & McKinsey, Banco Santander. Aquí tenemos la representación del Banco Santander y estamos muy emocionados y muy contentos porque entrar a la banca para nosotros es muy importante. Generar los procesos en la banca nos abre muchas puertas. Así que el Banco Santander también, muchísimas gracias. Bavaria, Brigaro Rutia, el Grupo Cadena, que también es de Medellín, con quien empezamos también hace tiempos. Cámara de Comercio de Bogotá. A ver, hay dos representantes. Y la vida, Lucho Correa, que es el diseñador del calendario, que es quien nos ha acompañado todos los años, quiso ponerle al calendario ese 8 del infinito. Y lo traigo aquí en este momento porque la vida nos va dando ciclos. Ya tenemos 20 años más. Cuando empezamos con Best Buddies, empezamos con Ángela Pose, que hoy trabaja en la Cámara de Comercio. Y Ángela fue un impulso, una co-equipera, una persona que desarrolló el proceso de Best Buddies con el otro grupo de voluntarias que también van a venir por aquí, que son Mackis, que son... Bueno, Fabiana no, todavía no he entrado. Que era Mackis, que era Mariaco. Y digamos que todas ellas, muchas gracias. No sé si ya llegaron, pero aquí está Ángela en representación. Y ahora en la Cámara de Comercio. Zenith. Aquí está Zenith. Muchas gracias Zenith también. Porque lo que podemos ver es que no importa el tipo de trabajo, no importa la industria donde estamos. Siempre hay una opción para un joven con discapacidad para trabajar. Siempre va a haber una opción. Entonces aquí lo que estamos mirando es que no es que nos estamos casando con un solo lugar, sino que en todos lados hay posibilidades. Esa es la diversidad, ¿no? ¿De uno? ¿De uno no está? ¿Quién está en de uno? Sí, señor. Aquí está de uno. Dafiti. Dafiti. ¿De uno tiene dos mil tiendas? Dos mil tiendas. Vamos a crecer en de uno. En este momento tenemos... Bueno. Bueno, ahorita después seguimos hablando de eso. De Cameron. Esencia. Fundación Bolívar La Vivienda. Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Quién está en la Fundación Santa Fe? ¿Dónde está Nicolás? Nicolás, estás en la Santa Fe. Geopark. Home Center. Aquí estás, Geopark. ¿También? ¿Presente? Home Center. Home Center ya venía. Home Center. Home Center con su programa de manos capacitadas. Con Home Center, con ese desarrollo de su programa, ha generado empleo para la población con discapacidad también, para más de 120 personas a nivel nacional. desde en todos los departamentos de Colombia y eso es algo que también es increíble. Juan Valdés. Y el campeón de Juan Valdés está aquí, Diego Orozco, lleva trabajando en Juan Valdés 15 años. Fue la primera persona que empezó a trabajar en Juan Valdés. Bueno, el cuento es que Home Center queríamos que estuviera en el programa y entonces Carlos Enrique Moreno era el presidente y había trabajado en la organización al costo. Entonces lo visitamos para que él se sumara al programa de la inclusión laboral. Entonces cuando le hicimos la visita, él dijo, bueno, eso es como, hay que hablar con la de Recursos Humanos, pues a ver si ella le marcha. Entonces llamó a la de Recursos Humanos, a Cadín. Entonces fue ella a la reunión y le dijo a Carlos Enrique Pena, le contamos el cuento, eso es como templado, eso es como un compromiso muy grande. Yo no sé, doctor Carlos Enrique, si nos metemos en eso. Entonces le dijo, bueno, es que nos vamos a meter. Entonces yo le dije, bueno, para que se metan fácil, tengo un permiso de doña Elena, la mamá de Manuel Santiago, que me dijo, vea, si ellos quieren entrar, dígale que nos pueden robar los mejores cuatro que tenemos nosotros, y teníamos ocho. Y nos los dejamos robar para que empezaran. Y les ha ido muy bien. Buenas noches a todos. Soy amigo del alma de Home Center Zodimac. Quisiera agradecerles a todos, a Fundación Best Buddies, por tenernos presentes en Zodimac, ya que en Zodimac hay calle 80, que es la más grande del almacén de todos. Tenemos 10 amigos del alma, más grandes de Bogotá. Sí, la verdad, estoy muy agradecido con Best Buddies, con Center. La verdad es que sin Best Buddies no tendríamos la palabra de inclusión en nuestras vidas. Entonces, le doy a agradecer a la jefe Olga, a la señora Olga Arenas, por el jefe de Oportunidad Laboral, a la fundadora Olga Lucía. Muchas gracias. Y, bueno, de parte del gerente de Zodimac, Miguel Pardo, que es el gerente general de Colombia, se los agradezco mucho. Y gracias a todos. Gracias. Mils, Mils de Colombia. ¿Está aquí? ¿No está aquí? Opain. Tenemos jóvenes trabajando en Opain. Popsi. Posse Herrera. Posse Herrera es la compañía perfecta para uno empezar un programa, una fundación en inclusión laboral, en todo el desarrollo de inclusión para las personas con discapacidad. Cada duda, cada pregunta, cada desafío que teníamos, que teníamos, que tenemos y que tendremos, Posse Herrera lo ha venido solventando, arreglando, acompañando desde el día uno. O sea que no es solamente un agradecimiento por ser patrocinadores del calendario, es un agradecimiento de corazón, porque sin ustedes nosotros no daríamos un paso, porque claro que tenemos que estar acompañados de los abogados que nos permitan hacer las cosas bien y que sepamos que en este proceso de inclusión, que hay una cantidad de vericuetos, podamos estar seguros que las cosas están funcionando. Así que muchas gracias a Posse por todo el apoyo de siempre. Procaps. Terpel. ¿Quién va a hablar de Terpel? Porque aquí hay mucha gente de Terpel. ¿Quién va a hablar? Listo, vente para acá y vas a decir algo. ¡Tabi! 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 ¡ Muy buenas noches. Mi nombre es David Acero. Llevo siete meses en Terpel, pero me siento como si llevara siete años, porque es una empresa magnífica, es una gran familia. Le doy muchas gracias a mis compañeros, a Camila Moreno y a Edwin Paz por el acogimiento que han tenido conmigo, porque me han hecho sentir muy bien y el proceso ha sido magnífico. Le doy gracias a mi Dios por permitirme trabajar en esta gran empresa y espero que seguir cada día creciendo mucho y mucho más, escalar y aprender muchas cosas, tanto en lo personal como en lo laboral y por qué no pensionarme en esta gran empresa que es Terpel. Muchas gracias. Muy buenas noches para todas y para todos. Yo trabajo en la organización Terpel hace seis años y un trimestre en la compañía y yo trabajé cuatro años y tres cuatros de trimestre en dirección general y en este momento estoy trabajando en la regional Sabana, en la jefatura de gestión humana y administrativa y estamos viviendo Terpel sin etiquetas con la mejor energía. Es la razón que nos impulsa. Best Vice Colombia, 20 años, 2003, 2023. Bueno, qué tal esta emoción de Terpel, UPS, UPS, ¿quién va a hablar? ¿Aquí? Bueno, esta historia de UPS de estar yo acá, con la vida privada de acá para que se den cuenta quién soy yo. Esa historia muy conmovedora de estar aquí en la compañía, de UPS. Esa oportunidad ahora me llegó tan pronto, me declaró en el Sena, como auxiliar logístico. Y, ¿a dónde cuándo este primer día? Este primer día de lo que yo iba a hacer, cuáles son mis funciones, qué es lo que yo iba a hacer en la compañía. Y para nadie es perfecto, iba a pensar que iba a durar un año trabajando en esta gran compañía. Pero hoy, con el agradecimiento de Best Maris, con el agradecimiento de UPS también, de todos mis compañeros y, sobre todo, de mis preparadoras, preparadores que han pasado este gran progreso conmigo por cinco años, es algo para mí maravilloso, algo muy espectacular, en la cual me he propuesto muchas, muchas cosas inalcanzables en esta vida. Así sean muy demoradas, así sean con un obstáculo que se viene diario a diario, pero de seguirlo superando, a medida de que he tenido esa oportunidad de crecer y desarrollar y de preparar mi proyecto de vida. Hoy, antes de terminar mi intervención, quiero primero agradecer a Best Maris, que es el primero en darme la oportunidad de crecer laboralmente. Y segundo, UPS, por tener esas puertas abiertas, por confiar en mí, en este gran poderío mío, de poder lograr muchas cosas en la vida. Y les comento algo, para que se sorprendan aún más. Casi todos los amigos de la Armando tienen la oportunidad de continuar con la carrera de educación superior. Y les tengo que agradecer a todos de este círculo de Best Maris, de UPS y de todos, también incluyo a mi familia. que igual le digo con todo orgullo, con toda alegría en el planeta, que estoy empezando a cumplir un nuevo desafío, una nueva meta, que lo he logrado desde cuando salí del colegio, desde cuando pensé, pensé y hasta que logré mi objetivo. Y tengo que decirles que para ustedes, amigos de la Armando, son un ejemplo a seguir, el mío. Porque uno estudia una carrera de educación superior, no es fácil. Uno estudia una carrera de educación superior, es compleja. Se necesita disciplina. Sí, sí, se necesita de mucho amor, de mucha paciencia y de mucha verdadera. Y tengo que decirles que este momento tan especial, no solamente por cumplir cinco años de UPS, el primero de diciembre, que me siento muy feliz, sino que ya estoy aperturando a la mitad de mi carrera universitaria, de comunicación social, que me siento muy honrado, muy feliz, sino fue por el apoyo de Best Maris y de UPS, de verdad. Se los agradezco enormemente. Todo yo en mi corazón y de verdad, siempre cuento con mi apoyo. Ustedes cuentan con el de Best Maris, con el mío. De verdad que soy un gran motor para lograr cumplir mis metas y estemos de aquí hasta que mi Dios me consera cumplir un nuevo ciclo y arrancar otro. Y ojalá con lo que más me apasione en la vida. De parte mía y de parte del Ben, quiero agradecer a Best Maris Colombia y a UPS en Colombia por abrirnos las puertas para mí. Para el trabajo. Bueno, pues las puertas para vincularlos para la inclusión laboral que yo he trabajado por más de seis años, todos más de dos años de ellos actualmente en móviles. Y estoy muy agradecido también con los jefes, con la preparadora que me recibió primero, con Nuria Aldana, y actualmente que estamos con Camila y Estefanía, formando como preparadoras actuales. Me siento muy orgulloso de trabajar por más de seis años en esta compañía. y agradecer a mi familia, que es el motor para impulsar dentro de la carrera laboral. Ahora, vamos a darle gracias también al equipo. El equipo de trabajo de Best Maris que lo hace todo, que lo mete, pues, o sea, que lo pone todo, que lo hace bien. Alejandra Arenas, que es la directora ejecutiva, que no sé dónde está Alejandra. Aquí está Alejandra. Claudia Torres, que es la gerente del programa Oportunidad Laboral. Oscar Urrego, el gerente del programa de Inclusión Social. Marta, Marta González. Marta Elena, perdón. Marta Elena, que gracias a Marta Elena es que tenemos todos los proyectos. Sebastián, que está grabando. Sebastián, que es la gerente de Percadeo, Comunicaciones. Angélica, que ha sido durante muchos años desde voluntaria, Inclusión Social, gerente del programa de Oportunidad Laboral y ahora trabaja asesorándonos. Sergio Tobón. Carolina Escobar. Este equipo que tenemos aquí, más todos los que no están, es el equipo que hace posible que Best Buddies se siga, se siga inventando cuentos y siga creando opciones y siga soñando y que esos sueños se vuelvan realidad. Así que este equipo, que es espectacular, gracias. Nuestra junta directiva, que aquí está. Creo que somos... Bueno, las dos mujeres de la junta directiva, por favor. Me está pensando dónde están. Nuestra junta directiva, somos 12 personas, pero trabajamos todos los meses, juiciosísimos, para generar cuentos, y generar opciones también. Así que muchas gracias a las dos por estar aquí presentes y por representar a la junta. Gracias a Fabiana Mejía, que fue la directora antes. Entonces, gracias a todos los que estamos. Y ahora, yo creo que lo que viene es todavía más impresionante. Ricardo Santamaría todavía aquí. Gracias. Gracias. Bueno. Solamente quiero honrar esta casa porque aquí empezó Best Bars, hace 20 años, 2004. Empezamos aquí en esta casa. Aquí. 20 años después estamos celebrando 20 años. ¡Hola, John Isidro! ¡Nos faltaba! John, ven. Estábamos preguntando que quién venía de Alcosto y vino John Isidro. John, allá está Luis Yepes. ¿Ya lo viste? Bueno, buenas noches a todos. Qué pena llegar a esa hora, pero andar en Bogotá es muy difícil. Y, pues, vengo bien mojado. Entonces, no, se me cae la cara de pena llegar tan tarde y estar aquí. Y, no, pues, nada. Bueno, ¿qué les cuento mi vida? Corto y sencillo. Yo llevo ya 13 años trabajando para Alcosto. Tengo mi familia, mi esposa y mi hijo. Estar yo adelante, gracias a Dios. He logrado mis sueños, mis metas, gracias a Alcosto y a Besbaris. He viajado a Estados Unidos, he viajado a Cartagena. A Santa Marta también fui. A Cartagena fui porque regalé el viaje a mi papá. Entonces, nada. Yo en Alcosto soy de Asociación de Empaque. Ayudo a empacar, también ayudo en surtir lo que es el mercado y todo eso. Viene algo buenísimo. Primero que todo, quiero agradecer a Olga, a ti, Olguita, por tus palabras y a todos los que hablaron por sus palabras tan lindas. Y ahora, Caro y yo, conversaremos con nuestros invitados de lujo. Buenas noches, Piedad y Ricardo. Bueno, Piedad y Ricardo, ¿qué tal les parece si comenzamos con unas preguntas que preparamos para ustedes? Perfecto, gracias. Claro, maravilloso. Ah, bueno, maravilloso. Sí, está bien. ¿Cuál fue la mayor inspiración para escribir la historia de los 20 años de Benbaris, Colombia? Bueno, buenas noches a todos. En realidad, me siento muy honrada de estar aquí, pero también un poquito atemorizada. Fíjense que yo que hablo con muchísimos públicos enormes. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, Olga, Lucía? Porque yo llegué a este tema de la discapacidad realmente hace poco, a pesar de que ustedes saben que yo tuve un chico, ¿no es cierto?, Daniel, que yo nunca lo vi como una persona con discapacidad, pero en rigor, pues una enfermedad mental importante tiene algo de discapacidad, pero yo nunca lo pensé así. Fue cuando Olga Lucía me contactó, que me acerqué a un mundo que yo intuía, que yo más o menos conocía, pero empecé a sentir, empecé a interesarme vivamente por eso y empecé a preguntar, porque los escritores, pues eso es lo que hacemos, preguntar, mirar, mirar de todo ese mundo cómo nos podemos nutrir. La primera historia maravillosa que oí fue la de Olga Lucía con su hija Sofía, ¿sí? Y fuimos avanzando en el conocimiento de esa historia y yo me fui conmoviendo profundamente y por eso me decidí, o mejor, me decidí, no, cuando Olga Lucía me dijo que escribiera el prólogo para el libro de este año, yo no lo dudé ni un minuto, porque había no solamente aprendido muchas cosas, sino había desarrollado una tremenda empatía por este tema. Y ahí me metí y ahí con el recurso que yo tengo, que es el de la escritura, traté de hacer, digamos, algo que conectara profundamente con eso que a mí misma me conmueve y me sigue conmoviendo. Gracias, Piedad. Para mí la inspiración también fue Sofía. Y David, ¿dónde está David? Y David, aquí mi colega, cuando él lo conocí era bibliotecario del César y ahora viene a decir que Terpel, que no sé qué, feliz en el César, hombre. Hicimos una entrevista allá. No, yo quiero leerles la primera página del libro porque habla de la inspiración que yo tuve. La primera página del libro dice Origen. En los orígenes profundos de la Fundación Vesbaris hay una fecha clave, el día en que nació Sofía Vargas Lacutir. Desde entonces y a lo largo de los últimos 20 años la semilla de la Fundación ha germinado gracias a la voluntad y fuerza inquebrantable de sus padres, Orcalucía y Bernardo, sus hermanos Mariana y Sebastián y al equipo incondicional de Vesbaris. La vida de Sofía ha inspirado el servicio y ha traído apoyo, alegría y oportunidades a miles de colombianos y sus familias, en cuyo seno tiene alguna persona con alguna discapacidad. Si fueran Orgalucía o Bernardo, quienes hablaran en este momento dirían con toda seguridad familias que han tenido el privilegio. Yo no lo entendía. Yo creía que era un poco exagerado, pero es un privilegio tener alguna persona con discapacidad intelectual en la familia. Y ha sido un privilegio porque en eso lo convirtieron ellos, en una oportunidad para servir, transformarse como seres humanos y ofrecer a Colombia y el mundo una fundación donde día tras día se le brinda amor y soluciones a tantas personas y familias. Y cierro con esta anécdota que es verdad. Aquí muchos me la han oído, Orgalucía la ha oído muchas veces. Yo un día fui a una conferencia de Bernardo que le daba a unos muchachos que venían de estudiar de Estados Unidos y Bernardo, con ese don de gentes, con ese liderazgo, con esa potencia que él tiene, habló y la gente quedó y no exagero, estremecida, estremecida con este personaje que es Bernardo. Y al final un pelado levanta la mano y le dice, bueno Bernardo, aquí entre amigos, ¿cuál es su secreto? Dígame su secreto para llegar a donde ha llegado, para tener esa alegría, etcétera. Y Bernardo dice, ah, yo tengo un arma secreta. ¿Un arma secreta? Entonces uno pensó que era el talento, la formación, la esposa, la Universidad de los Andes, el trabajo, dice, mi hija Sofía, esa es mi arma secreta. Esta historia es verídica y con eso cierro, cerramos esta primera parte. ¿Cuánta luz ha traído Sofía al mundo? ¿Qué existencia tan valiosa y llena de amor la de esta joven con síndrome de Down? Más bien pásame el libro. Yo le paso el libro. ¿Por qué? Ahí tengo una marca de otro. Porque lo que pasa es que me impresiona que los dos usamos la misma imagen. A ver, porque es que este asiento está terrible. ¿Te hablo el prólogo? No, porque la escenografía se daña. Entonces, lo que pasa es mi prólogo. Sí, ya se lo va a ver. Sí, y la última parte del prólogo, porque yo usé esa misma imagen de la luz increíblemente. mi último párrafo es el siguiente. La discapacidad intelectual puede tener muchos niveles, pues va desde la discapacidad leve hasta la profunda. Hay muchos que pueden ir a la escuela, incluso a la universidad, que pueden hacer trabajos manuales, atender público, cocinar. Best Buddies Colombia cumplirá en dos… Bueno, me voy a saltar esa parte porque es un poco convencional. El equipo que allí trabaja lo hace con la convicción de estar contribuyendo a transformar vidas, familias y en último término la sensibilidad colectiva, la mentalidad social. Año a año han sabido convocar a las figuras más relevantes de la sociedad colombiana que se han unido a la campana para visibilizar este tipo de discapacidad y para acabar con el estigma. Best Buddies es así un ejemplo de colaboración y fe en un proyecto generoso que nació, y esta es digamos la idea que yo trabajo en todo el prólogo, de nuevo hay que decirlo del amor, pero también del dolor, o para decirlo de un modo distinto, de unos padres que supieron nacer de una experiencia dolorosa que podría haberse traducido en parálisis y en amargura, en una causa que cobija a muchos. Sofía tal vez no lo sabe, pero ella encendió la chispa que se convirtió en la antorcha que ilumina hoy a tantas vías. ¿Qué pensaban de la discapacidad antes de conocer a la fundación y qué piensan ahora? Yo tuve una buena experiencia con David en el CESA durante la pandemia y hablamos de la vida, él tiene un gran defecto, me da un poco de pena decirlo, es hincha de millonarios. Va al estadio, tiene sus amigos y al final quedé yo con la sensación de estar conversando tranquilamente con un amigo, si me permite. Y desde el punto de vista personal he visto a lo largo de los años a Sofía, me hubiera gustado más meterme más en la fundación. Así que aquí estoy a su disposición, querida Olguita. Usted antes de la salida me dice dónde y quedamos ahí comprometidos. Y yo veo hoy la discapacidad, la veía como con angustia. Hoy la veo como un servicio, como una causa. Gracias por la pregunta. Voy a contestar yo a esa ley. ¿Sí? ¿Cómo no? Por supuesto. Gracias. Es que hablando con Olga Lucía, oyendo su historia de vida y todo eso, llegué a un punto que digamos que no estaba dentro de lo que había en mi pensamiento. Porque uno ve la discapacidad como un problema de tipo general de un montón de personas que están como en un margen y que logran algunas de ellas integrarse. Eso lo sabía yo por el trabajo de Best Body. Y hablando con Olga Lucía, me doy cuenta de una cosa muy importante y es de la singularidad de cada una de las personas que tienen discapacidad. y eso lo he comprobado hoy maravillosamente aquí. Unos tienen más capacidad verbal, otros tienen capacidad gestual, otros tienen sentido del humor. ¿Sí? Otros son capaces de transmitir digamos la emoción de todo un camino que han hecho. Otros hablan de sus padres y de la gente que le ha dado la mano. Es decir, cada uno es un mundo y eso es lo que me ha parecido maravilloso. ¿Sí? Que ojalá esta sociedad aprendiera a mirar a la gente con discapacidad como seres humanos súper complejos. Súper complejos. Que encierran un mundo de experiencias absolutamente únicas. ¿Sí? Y que si les damos una mano sobre todo si lo reconocemos y si les damos cariño logramos ir penetrando en esas individualidades y creando un mundo de empatía, de simpatía y de solidaridad. Gracias. Necesito que se concentren mucho para responder esta pregunta. ¿Qué evento, anécdota o historia del libro consideran en la más importante para la vida de cada uno de ustedes dos? A mí me inspiró mucho la historia que está contada en el libro del encuentro de Olga Lucía y Bernardo con Kennedy. ¿Cómo se llama Kennedy? Con Anthony Kennedy en Estados Unidos y la manera como ella y él, Bernardo y Olga Lucía contaron el cuento de regreso. porque de regreso estábamos los amigos no sé qué y ustedes qué fueron a hacer allá y un Kennedy y esto y dice vea, la cosa es muy sencilla. Allá la gente discapacitada sí ha entrado a los colegios y sí tiene unas oportunidades pero sigue siendo un grupo cerrado o sea, nadie se mete con ellos. si está en un colegio están en los recreos solos si van a un restaurante no le preguntan a él sino al adulto que está al lado que qué va a comer y ves Baris quiere romper esa barrera porque había inclusión en Estados Unidos pero quedaba esa barrera y la manera de romperla es el mejor amigo usted pasa un día con una persona de su mejor amigo y lo lleva al trabajo lo lleva al parque con los niños o lo lleva a ver un partido de fútbol lo que sea y en el libro está contada esa historia no es una teoría sobre la inclusión en la cual tres autores no compadre sea el mejor amigo de este señor llévelo a su casa y échese una siesta con él y así se rompe una barrera. Yo debo decir que yo estoy apenas viendo el libro o sea, no tengo conocimiento de la anécdota pero hoy de lo que más me ha conmovido aquí es ver cómo se abrazan entre los amigos del alma y que hay un cariño inmenso entre ellos y son verdaderos compañeros y eso me parece hermoso. Sí, porque para nosotros no existen límites de cariño ni de afecto así somos ¿qué más da? Entonces continuando con las preguntas vamos a hacerle una importantísima que es muy valiosa para todos nosotros los que estamos aquí presentes ¿qué nos falta como sociedad para que la inclusión sea una realidad? No sabemos por favor nos ayuden gracias Están haciendo unas preguntas dificilísimas dificilísimas Uy, es que eso es todo un tratado porque resulta que es que esta sociedad no acepta la diferencia en miles de cosas ¿cierto? Una sociedad racista clasista ¿sí? Una sociedad donde hay una educación pública que es completamente distinta a la educación privada ¿sí? Entonces tenemos que hacer una campaña gigantesca de escribir a propósito de Francia Márquez para porque el espectador les concedió como afroamericanos como afrocolombianos unos premios esta semana y uno de esos premios es para Francia Márquez y yo decía que lo que este país tiene que hacer es reconocer esos principios de liberales de la igualdad y de la fraternidad para que llegue un día en que no hablemos ni del origen ni de la raza ni de lo que digamos nos diferencia unos de otros sino que todos nos consideremos ciudadanos de primera clase digamoslo así gracias piedad yo sigo con la lectura y para contestar esa pregunta Sergio es un cobarde la última página del libro al respecto un resumen de nuestra experiencia y percepción lo más difícil es conseguir cambios culturales es necesario fomentar la toma de conciencia colectiva sobre la existencia de estos seres humanos que desean y tienen el derecho a pertenecer a la sociedad a ser reconocidos y tener vidas productivas y emocionantes sin privilegios tan solo en condiciones de igualdad y yo creo que la si hay una si hay un legado de vez varices ese es un legado humano es un legado cultural es una toma de conciencia por lo menos lo que me ha pasado a mí de una realidad como lo dijo Pidá que en mi caso era lejana y ha sido cercana y amable gracias después de conocernos ¿qué le puedes decir al mundo sobre sobre la discapacidad intelectual? después de conocerlos yo diría como dijo alguno aquí que cada uno se pone sus metas y va tan lejos como puede porque eso es lo que hemos visto hoy en el testimonio de un montón de chicos que están haciendo de sus vidas sobre todo que están buscando la felicidad a través de lo que hacen que creo que es lo más importante ¿qué vas a leer ahora? voy a leer algo que tengo en la cabeza bueno aquí la escritora es usted es la que hablo entonces yo diría que la yo cuando pienso cerré los ojos ahora y me vino a la cabeza la emoción de la alegría hay una hay una capacidad de de todos nosotros y de todos ustedes de darle sentido a la vida es una vida con sentido es una vida con propósito y eso da alegría ese es el sentimiento que tengo gracias Sergio ¿qué mensaje quieren dar a los asistentes a este lanzamiento? ¿qué mensaje quieren dar a los asistentes yo creo que el mensaje no es sino uno que hay que apoyar causas como la de this body que hay que hacernos cada vez más consciente de que cada uno de nosotros puede ayudar a que esta sociedad sea mejor visibilizando a todos aquellos que son distintos y que merecen inclusión yo tomo una frase que dijo al comienzo Sergio no hay límites no hay límites de lo que se puede hacer si Alcosto tiene dos mil locales y Juan Valdés quinientos y UPS no sé cuántos tiene bueno puestos de trabajo entonces no hay límite y no sólo en inclusión laboral en esa capacidad de compartir de de ser personas y de tener en el en el en el futuro tener en el futuro un amigo querer el futuro tener familia tener hijos ir al estadio de manera que que no hay límite de Sergio y Carolina muchas gracias por las preguntas esperen un minuto por favor es que falta el cierre oficial hágale hágale al cierre papá muchas gracias Piedad y Ricardo muy amables por compartir con nosotros sus opiniones y por charlar con nosotros en esta noche ahora queremos cerrar este maravilloso momento con un mensaje de eterna gratitud y una gratitud infinita como se titula nuestro libro de 20 años y una gratitud inmensa por su apoyo por creer en nosotros y por supuesto por continuar trabajando por hacer indiferente la diferencia gracias 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 a ustedes gracias yo tengo una pregunta para la doctora Lucía primero ¿dónde está la doctora? dice yo sé que está aquí yo sé que está aquí háblanos del título del libro háblanos del título del libro háblanos del título del libro infinito el libro de 20 años estuvimos analizando con la junta qué sentido tendría que tener una línea de vida un proceso en donde pudiéramos lo llamábamos como fuera que lo llamábamos decíamos que tendría que tener una información donde saliera a la luz aquello que todavía nos faltaba por hacer aquello que nosotros sentíamos como tristeza de no haber llegado a la población con discapacidad intelectual que está aquí presente es una población con grandes capacidades con grandes capacidades pero hay muchísimos otros muchos más que no pueden trabajar que no tienen lenguaje que tienen dificultades para seguir una línea que tienen dificultades para comunicarse para relacionarse y nosotros no hemos logrado llegar a ellos entonces la línea de el tiempo que habíamos dicho tendría que verse unida con aquello que nos faltaba por eso el título del libro que lo lo ideó Lucho Correa que no está pero él pues ya saben que es el diseñador Lucho lo que quiso poner ahí que a nosotros nos pareció bonito es que siempre vamos a devolvernos al inicio que esto es un infinito que es un retorno que pasamos ciclos y que esto es permanente y que así no hemos llegado a la población que queremos llegar del todo pero vamos a llegar vamos a llegar ahí están jóvenes como la hija de Silví como mi hija personas con una discapacidad intelectual mayor que probablemente no entienden los códigos sociales les cuesta trabajo relacionarse les cuesta trabajo estar en una empresa trabajar pero que también tienen tantas posibilidades y tantas capacidades y son tan llenos de ilusión que nosotros necesitamos también llegar a ellos infinito es que no paramos que esto que empezamos hace 20 años lo vamos a continuar que la primera era como alguien decía por aquí la primera era de un grupo de personas que apoyaron en un principio se va a unir con una segunda era y así con una tercera era hasta que logremos con una cuarta y quinta y sexta hasta que lleguemos a encontrar que cada persona con discapacidad encuentra su sitio su lugar y que es reconocido por su capacidad por su habilidad no porque tiene una discapacidad sino porque es una persona íntegra es una persona como decía también un amigo que no está aquí somos personas íntegras somos útiles somos parte de la vida de la sociedad entonces infinito es que no paramos fabuloso fabuloso título feliz noche para todos gracias Carolina gracias Sergio muy buenos entrevistadores muchas gracias Sergio a Caro y a Sergio muchas gracias a Piedad y a Ricardo muchas gracias por participar por acompañarnos por prestarnos esa de compartir y de darnos esa posibilidad de que a través de sus palabras nosotros podamos expresarnos ¿cierto? muchísimas gracias a cada uno de ustedes una inmensa de actitud muchísimas gracias buena noche gracias 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 por ver el video.